¡Suscríbete al canal! A partir de mañana volvemos con la historia de Xenoverse 2, pero hoy quiero comentar algo realmente importante en la comunidad de Xenoverse 2. Primero que todo, deciros que me he cambiado la capturadora, tengo una capturadora 4K, aunque la PlayStation 4 que tengo emite señal en 1080, porque no tengo la PS4 Pro. Esta Play, al parecer, bueno, esta capturadora al parecer ya está preparada para la siguiente generación. Me he comprado la Elgato 4K60 y la verdad es que funciona muy bien, la estamos probando en este vídeo, es instantánea, tiene una gama de colores realmente brutal y, pues bueno, aprovecho este vídeo para hablar de algo importante. Mientras hablamos en este vídeo sobre Xenoverse 2 y sus DLCs, vamos a completar parte de la historia para el gameplay de mañana, ¿vale? Tenemos que ir, pues básicamente, a hablar a Mr. Satan, a Freezer, a un montón de sitios, ¿vale? Repito, puede que encontréis algún tipo de error al realizar este gameplay, ¿vale? Hoy, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Bien, vamos a hablar de los DLCs, ¿realmente hacen falta más DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2? Yo pienso que no, pienso que no hacen falta más DLCs, creo que, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, de todos modos, voy a hacer una encuesta en la pestaña Comunidad, que tendréis cuando haya subido este vídeo, en la cual voy a preguntar, voy a preguntar, ¿qué preferís? ¿Dragon Ball Z Kakarot o más DLCs del Dragon Ball Xenoverse 2? Algo así creo que voy a preguntar, porque creo que la gente merece saberlo, ¿no? Realmente hacen falta más DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2, estamos esperando el DLC número 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 y la verdad es que, mi sensación, ¿eh? Tanto DLC ya carga. Os explico, tengo muchísimas ganas del Dragon Ball Z Kakarot, es probablemente uno de los juegos de Dragon Ball que más espero. De hecho, Dragon Ball Xenoverse como que me ha empezado a aburrir, ¿no? Si no es algún mod o tal, pues claro, llevamos dos años jugando al juego, lo hemos completado casi todo, tenemos casi todo, solo nos queda el modo héroe coliseo, pero bueno, pero creo que hace falta un incentivo, ¿no? Creo que hace falta un nuevo videojuego de historia y ese es Dragon Ball Z Kakarot, obviamente. Pienso y opino que Dragon Ball Z Kakarot va a ser el futuro de los juegos de Dragon Ball, que van a abrir una vía muy, muy buena. Y atención, porque dentro de poquitos voy a subir unas noticias, un gameplay de lo que viene siendo el Dragon Ball Z Kakarot, porque tendremos nuevas noticias, ¿vale? Nuevas noticias de Dragon Ball en la Gamescom, no, en la Tokyo Game Show, creo que es, y podría anunciarse la saga de Buu. La saga de Buu que es bastante interesante. Entonces, este vídeo básicamente, para estar con vosotros hablando, probar la capturadora y demás, realmente hace falta un DLC 10 de Dragon Ball Z Kakarot 2, ¿hace falta más DLCs? Yo creo que no, yo creo que el DLC 10, cerrando la historia del torneo de poder, si es que saca la historia del torneo de poder y topo, creo que sería ya lo que cerraría una etapa muy bonita en Dragon Ball Z Kakarot 2. Una buena saga de unos videojuegos que han despertado un gran interés en la gente y que realmente ha revivido lo que viene siendo, pues bueno, pues Dragon Ball, ¿no? Por así decirlo. Los juegos de Dragon Ball pasaban una mala época, después de, como que después del Tenkaichi 3, ya no se encontró ese, esa sintonía que hemos solido encontrar en los juegos de Dragon Ball y Xenoverse lo recuperó. Ya sabéis que sacaron Ultimate Tenkaichi, el Battle of Z, que a pesar de que es un juego que no me gusta, es un juego que, que bueno, que ha salido y, y está bastante bien, y, em, bueno, hemos salido de Ultimate Tenkaichi, hemos tenido el Raging Blast, hemos tenido el Battle of Z, hemos tenido diferentes juegos de Dragon Ball y Xenoverse remontó otra vez hacia arriba. Fighter Z también fue otra categoría, otro estilo diferente y ahora nos implementan otro estilo, el Dragon Ball Z Kakarot, que tengo muchas ganas de jugarlo porque se han confirmado todas las sagas de Dragon Ball Z, pronto veremos la debut y creo que es algo que puede ser realmente increíble. Una experiencia de juego muy buena y que vamos a vivir, por supuesto, en el canal. Yo ya he completado las minimisiones, creo que está aquí el anciano Kai para poder, pues bueno, pues seguir en la historia. No subiré hoy el gameplay porque es bastante tarde, pero en el canal secundario, que han habido algunos cambios, vais a tener gameplay de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Vais a tener gameplay, bueno, de Dragon Ball Xenoverse, no, de Kingdom Hearts, perdón, me he equivocado, hoy estoy probando la capturadora y estoy que no estoy. Vais a tener gameplay de The Kingdom Hearts 3, de hecho he acabado el gameplay, lo he grabado, lo he editado, lo voy a subir y no sé por qué no me sale el anciano Kai aquí, porque debería de... Bueno, claro, porque me he dejado la nave de Freezer, no me he dejado la nave de Freezer. Y bueno, voy a salir una votación, quiero empezar a que la gente funcione o trabaje, o más que trabaje, colabore con nuestra pestaña de comunidad y lo que vamos a hacer va a ser lanzar una encuesta. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Dragon Ball DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 o Dragon Ball Z Kakarot? ¿Más que qué prefieres? ¿A qué le tienes más ganas? ¿Al Dragon Ball Z Kakarot o al nuevo DLC de Xenoverse 2? Podréis votar durante, pues bueno, pues el transcurso de este vídeo y deciros que es un placer estar aquí, es un placer estar con todos vosotros, es un placer compartir mis aventuras con ustedes y esta noche estaremos en directo con mi novia, el Mixer, lo tenéis en la descripción. Y nada, chicos, ¿qué os parece si nos vemos mañana? Nos vemos con la historia de Xenoverse 2, obviamente, nos vemos con más contenido, nos vemos con directos, nos vemos con cositas que es fin de semana y yo pues bueno, pues voy a votar, ¿no? Le tengo muchas ganas al Kakarot. Creo, en resolución, que Dragon Ball Xenoverse 2 ha terminado una etapa muy buena, pero la ha terminado. Creo que el DLC 10 debería de ser el último y ya, si se plantean sacar más contenido, que sea en una nueva versión de Dragon Ball Xenoverse, ¿cuándo termine lo que viene siendo? Pues bueno, pues el evento de Dragon Ball Z Kakarot, el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot. Y yo me despido, chicos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, me gustaría leeros en los comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!